En presencia de Francisco Olvera Ruiz, gobernador del estado de Hidalgo, autoridades estatales, municipales y titulares de instituciones dedicadas a la atención de la mujer, se llevó a cabo la 17ª y 18ª sesión ordinaria del sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Asimismo, se realizó la firma del convenio para la instalación del Observatorio Estatal de Participación Política de las Mujeres, pacto que fue acordado por titulares del Tribunal Estatal Electoral, el Instituto Nacional de las Mujeres y gobierno del estado de Hidalgo. La plena incorporación de las mujeres en todos los espacios es la forma que hoy se entiende como desarrollo y futuro de Hidalgo. Es un tema de justicia social y también la única manera en que podemos hablar de democracia auténtica y por ello celebro la firma del convenio para el Observatorio de Participación Política de las Mujeres. Este es el rumbo a seguir si creemos también en un mejor futuro.